Amigos del corazón Para ayudar a que te sientas mejor Para poder dejar atrás el dolor Porque las malas y las malas yo estoy Amigos, un abrazo te pido Que no están todos perdidos Saliré de un mundo mejor Amigos, hay que seguir el camino Para llegar al destino No hay que soltar el timón Otra viento y marea Amigos, con todo lo que sea Amigos del corazón Quiero que cuentes conmigo A donde vayas me sigo Nosotros somos amigos Amigos del corazón Y si tienes un problema Que no te llena de pena Que no es para tus amigos Amigos del corazón Para ayudar a que te sientas mejor Para poder dejar atrás el dolor Porque las buenas y las malas yo estoy Amigos, un abrazo te pido Que no están todos perdidos Saliré de un mundo mejor Amigos, hay que seguir el camino Para llegar al destino No hay que soltar el timón Amigos, un abrazo te pido Que no están todos perdidos Saliré de un mundo mejor Amigos, hay que seguir el camino Para llegar al destino No hay que soltar el timón Amigos, un abrazo te pido Que no están todos perdidos Saliré de un mundo mejor Amigos, hay que seguir el camino Para llegar al destino Que no están todos perdidos Amigos, un abrazo te pido Amigos, un abrazo te pido Amigos, a todo lo que sea Amigos, amigos del corazón